Quiero mostrarles lo que son mis horquillas, miren, se preguntarán, wow, por qué están tan florecidas, miren, por qué están tan florecidas, esta ya tiene meses florecida, miren este, quiero mostrarle, miren, wow, miren, tiene, esta tiene dos, uno, tres ramilletes, miren, miren lo que es una horquilla sana, miren. Ok, miren, por qué razón tengo mis horquillas florecidas, sin plagas, miren, qué hago cuando compro mis horquillas, miren cómo he hecho para estas horquillas, estas horquillas ya me han florecido, qué hago con la rama después de florecer mi horquilla, hay personas que la cortan, eso no es debido, miren lo que yo hago, No me florece una horquilla, se seca un poquito lo que es la ramita, corto ahí lo seco y miren cómo retoña de nuevo, miren, se está cortada, yo la corté el ramito, solo la puntita, miren, cómo hago que mi horquilla florezca mucho, ese es el truco que yo tengo para mis horquillas, miren qué belleza. Así que espero que lo hagan también, esta desde que esta horquilla termine su floración, yo le dejo su ramita, si noto que se seca un poquito acá en la puntita, simplemente le corto y ahí mismo salen estos retoños. Lo mismo voy a hacer con todas, miren, miren lo hermosa que está, miren, otro truco que les voy a mostrar es lo siguiente, cuando compres una orquídea, si no puedes tener una planta viva como la mera, en tu hogar, simplemente consigue un tronco donde puedas pegarla y darle vida. Otro truco que tengo para mis orquídeas, fíjense, le he agregado lo que es un poquito de musco a mis plantitas, eso es musco, miren, musco, eso lo consiguen en el vivero. ¿Qué hace el musco? El musco mantiene la humedad en tu plantita sin que esté muy seca, tiene hidratada, bien alimentada y es lo que yo le hago a mis orquídeas, miren, cómo están. Más adelante le voy a continuar mostrando lo que son mis orquídeas, miren, están súper hermosas. Espero que usen cada truco que les doy y más adelante voy a continuar subiendo más videos. Gracias por ver el video.